Cuidado Bueno gente Tenía ganas de De ver esto, tenía muchas ganas No sé si os acordáis cuando reaccionamos A Koscu Reaccionando por primera vez a Marcianeke Que de hecho También fue al tema de Dímelo Má No sé por qué La gente, el primer tema que reacciona de Marcianeke Es Dímelo Má A ver, en verdad Dímelo Má, está bien Pero el tema con Chris MJ De Tuxico de Mari O algo así, también está muy duro Y nunca veo a nadie que reaccione a esto Y gente, que puta locura Estamos a día 14, en 3 días Hace 3 días el coreano loco Ha reaccionado a Marcianeke Como no, el coreano loco está en todo Y no os creáis que el coreano está Pendiente a Chile O pendiente a que suena No, no, coreano yo no sé Tendrá por lo menos a una persona Por cada país Oye, esto está sonando mucho aquí Le tenéis que dar ya No, os digo yo, no sé Yo por lo menos es lo que haría Si tuviese Pues la repercusión Perdón Te callas Yo por lo menos lo que haría Si tuviese la repercusión Y los suscriptores Y el dinero que tiene el coreano Pues tengo a una gente En cada país Oye, esto está sonando La gente quiere una reacción Pues se la damos Entonces, pues aquí está el coreano Reaccionado a Marcianeke Pero bueno, seguro que no es más duro que yo Reaccionado a Marcianeke Vale, crack Mucha Corea Mucho coreano Hablando español Pa' tu casa ¿Vale? Pa' tu puta casa No salgo de coreano Vamos a arcenar a esto, gente A ver qué dice, ¿no? Me acuerdo que Koscu le gustó En este tema más pa'ilita Y yo creo que al coreano También le va a gustar más pa'ilita Que Marcianeke Es lo que siempre he dicho Y siempre diré A alguien que empieza a escuchar Marcianeke por primera vez Le cuesta O sea, es un cantante Que cuesta acostumbrarse a él ¿Sabes lo que te digo? Una vez has escuchado Cinco, seis temas, siete Ya dices, hostia Incluso Que puede pasar muchas veces Si escuchas un remix Donde está Marcianeke Y después vas a escuchar la parte O sea, lo original Y no ves a Marcianeke Y ya te falta el Marcianeke ahí ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ver qué Qué nos cuenta este hombre ¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Chayo ¿Cómo suena esto, no? Loco Muchas personas me han estado pidiendo Que Cacho Párate Reaccione a una canción De Marciane Marcianeke Marcianeke Dímelo más Pailita Featuring Pailita Ok Ok Vamos Vamos a ver Vamos a ver Que si ustedes me lo piden Es por algo Por cierto Ha ido justo a escoger El único tema de Marcianeke Creo Que tiene copyright Hay que ser Coreano agodonado Coreano Basta Hay que ser más vivo No sé por qué No sé por qué Le sorprende tanto O sea O sea Los chilenos tienen corte Ese corte Flight Ese corte Bacano ¿Sabes? Pero coño Este hombre Reacciona también A John Z Al día del dominio Que a ver Puede que no tengan Estas pintas Pero puede que las tienen Hasta peores ¿Sabes? Él le gusta flotar Y fumar Tú sí que te quieres mezclar Es que es normal Es normal Que la primera vez Que escuches a Marcianeke Y te empiezas a decir Cosas a los Marcianeke Tú sí que te quieres mezclar Y dices Hostia Pero Por cierto El coreano tuvo Como un problema en Chile ¿No? Cuando se puso A reaccionar a Pablo Tuvo un problema Con los chicanos No sé Vi algo ¿Sabes? Me enteré de algo No lo tengo muy claro Oye Oye Tiene su flow Tiene como que su flow Oye Esto está duro Y es como que un sonido Reggaetón Clásico ¿Ustedes me entienden Lo que quiero decir? ¿Está bueno esto? ¿En verdad? Al principio Me asusté un poco ¿No? Aparecieron esa gente Ahí No Pero Ando buscando Una criminal Ah Esa que El castillo Le gusta jalar Ratata Pero La paso para atrás O como Basta Dímelo más Anda buscando un criminal No Aquello que El castillo Le gusta jalar No Esto es un criminal Esto es un gángster Un gángster Un gángster Dímelo más Es que tengo claro Que le va a gustar más Pailita Porque es como más Es Menos original No sé cómo decir la palabra Es como más Que le gusta a todo el mundo No No pero tiene su color Tiene su color Está duro No sé por qué Cuando dice Tiene su color Me suena a que no le está gustando una mierda el tema No sé por qué Y lo que pide Yo lo traje No visto Te traje Puro corte Calle No de maquillaje Sí, sí, sí Sí, sí Y ahora ya cuando entre baili O sea Cuando ya rompo en el chante Bailita Aunque es esta cara coreano Esta puta cara coreano Basta ya, hombre Basta Es que es una locura Si quieren letra Llamen a mi bauking Es una puta locura Es una locura La verdad Oye, Chayo ¿De dónde es? Chay, díganme ¿De dónde es? ¿De dónde es? Este muchacho Porque tiene su color Oye, esto está duro Ah, Chile Chayo Está saliendo mucho talento bueno de Chile Últimamente El Fortuente también está duro Chayo No conoce al Fortuente No conoce a ninguno más ¿Poco? ¿Eh? ¿Puedes que la arena coman? En el chanteo titulado sin diploma Es que palita es muy buena gente Tiene mucha lírica Mucha barra Mucho Mucho texto Pero necesario En el chanteo está Diplomado sin diploma Me gustó esa línea Me gustó esa línea En el chanteo titulado sin diploma Diplomado he dicho yo Madre mía En el chanteo está titulado No tiene el título del chanteo No sin diploma Sin diploma O con diploma ¿Qué digo? No, pero me gusta, me gusta Y que este loco tenga 38 años Creo que dijo 38 años No aparenta nada 38 años Es que Ahora cuando entra Martínez Es que es muy diferente Muy diferente Acta me acosa Capacero Peligrosa Peligrosa Quiero ver como Perreando Una cosa Eso de Yo veo a esta gente Por la calle Yo no sé Miren a este señor Miren a este señor Miren a este Yo veo al marciané Y a esta gente Por la calle Que cabrón Y yo me escondo Yo me escondo Y eso que no lo ha visto Sin camiseta Con los tatuajes Esos que tienen más raro Que miedo ¿No? Con el blon Es preco Framing blon Le botón Le quito La bolera Es campeón Que Martínez Que es un duro Gente Es muy bueno Es un pedazo De mierdas Loco Es un extraterrestre La loco Eso no lo entiendo O sea Rima champion Le quito la bolera Champion Después dice Le doy de comer Champion No sé No entiendo esa barra ¿Me la puedes Poner por los comentarios Que significa? Es que Señor Te lo entiendo Una puta mierda Bueno A mi también me pasaba Al principio Ahora ya os dais cuenta Incluso veo muchos comentarios De gente diciendo Este loco es español Y se entera más Que yo Que soy chileno No es por tirarme aquí flores Ni nada Pero coño O sea Me encanta Porque se nota Estos años Que conforme voy escuchando Voy aprendiendo más El chilenismo Y más cosas así De calle Chile ¿Sabes? Y me gusta mucho La verdad Porque coño Esto para las reacciones Es muy bueno ¿Sabes? Porque puedes analizar mejor Lo que dicen y tal Y coño Si nunca escuchas a Chile O casi nunca Tienes esta cara del coreano Este es lo duro Que tiene el ritmo Del reggaetón ¿No? Tal Solo te puedo hablar Del ritmo No te puedo hablar De otra cosa Porque No se entrará Del 65% Lo que dice De toda la vida El reggaetón de la mata ¿No? Lo llaman ahora ¿No? Después de que Aquel diga eso ¿No? Sí, sí Pero el ¿Sabes? Como que la esencia Esa Ahora mi pregunta es Gente ¿Por qué El coreano Tiene 150.000 visitas Y Edu tiene Es que no puede ser No puede ser Dímelo ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Me puedes explicar? Tener cuidado Anda Tener cuidado Es que es muy duro El tema De mi mierda Es muy duro Y seguro Que lo ha recomendado El de Chris M.J Aquí está Mi comentario Es verdad Mi c*** Es muy buen tema Que dice al final Oye, oye Está bueno Está bueno Tiene flow Tiene flow Pues eso Pues ya salía Conclusión Espero que os haya gustado La reacción Dejar un like Suscribiros De la campana Seguidme en el Instagram ArrobaDuki Nos vemos en la próxima Peace